¡Suscríbete! ¡No te hemos preguntado! ¿Qué es que no te hemos preguntado? Sí, me ha preguntado. ¿De verdad? Sí, me ha preguntado. A ver, pero tú, Garte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime y yo? ¿Qué tal, buenas tardes, chicos? Bueno, Jaime, por teléfono hoy. Jaime, tranquilo. Vamos, por teléfono, Jaime, hoy. Va a intervenir entre un minuto y menos dos. No, 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 no. Ya te lo digo yo. Yo planteaba este programa hoy… Yo soy un jugador de equipo. Ahí está. Lo que me diga el míster… Ahí está, ahí está. Como tú tienes que estar calentando en la banda… Efectivamente. 55 minutos. Pero el problema es cuando no sabes… Claro, pero el problema es cuando no sabes quién es el míster. Cuando no lo tienes claro. No, sí lo tienes claro. El míster es por morir. No, no, no. Aquí el míster es la audiencia del programa. Eso está por encima de cualquier otra cosa. Es un poco demagógico. Es un poco demagógico. Es un poco demagógico. Es un poco demagógico. Sobre todo mentiroso. Sobre todo mentiroso. Tribunero, ¿no? Es un muy tribunero. Qué más, qué tribunero. Peor, qué tribunero. Me recuerdas a unidas, unidos, unides, Podemos. Sí, sí, sí. Podemes. Es populista. Podemos, Podemas, Podemes. Bueno, vamos a ver. Yo planteaba el inicio de este programa como… Y casi si queréis lo podemos hacer la hora entera. No me importaría, ¿eh? Como una oda a Rafa Nadal. Bueno. Aunque podemos hablar de fútbol y tal. Pero luego, si queréis, hablamos de fútbol, de los fichajes del Barça, el mercado de invierno, que se cierra, que se no, que se el fichaje, que se tal y no sé qué. Pero es ineludible. ¿Cuántos? Desde que estamos en este programa, yo creo… ¿Cuántos lunes han sido? Bueno, habrá sido… A lo mejor han sido 11, 12 lunes los que le hemos dedicado el lunes. La primera parte del programa, Rafa Nadal, porque había ganado un grande. Un grande. ¿Qué faltan las palabras? Yo siempre digo que es que Rafa Nadal empieza donde termina el adjetivo, porque es que ya los hemos agotado todos. Todos. No hay palabras para explicar lo que hace este tío. Es impresionante. Giner de los Ríos, que era coetáneo de… Coetáneo. De José Ortega y Arset, convivieron en la época. Coincidían en una frase. Que luego tuvo su traducción. Ortega y Arset decía que una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Y Giner de los Ríos, Giner de los Ríos, el padre de la Estudación Libre de Enseñanza, fue el primero que dijo que España es una unidad de destino. No, el primero. Coincidían, si analizamos los conceptos, en el mismo. Una forma distinta de decirlo, pero era lo mismo. Lo que decían es que era necesario que hubiera objetivos comunes. Y a falta de ellos, pienso yo, son un buen remedio las piezas de enlace. Eso que es capaz de que nos una a todos. Por eso siempre digo que la Liga de Fútbol es un elemento que conjunta a España. Porque juega el Barça contra el Betis. Y el Atleti Club contra el Málaga, cuando el Málaga está en primera o la Copa. Nadal es ese elemento que pega, que une, que nos gratifica y nos alegra a todos. Menos a los malos. Porque el que no se alegra de un éxito de Nadal es porque es malo. Y eso te pasa aquí y en Indochina. Yo voy a tratar de explicar lo peor de lo que lo hace Betón. Vamos a ver. Este fin de semana hemos asistido a un hecho del que yo me extraño que esté hablando. Que es la elección de una canción para representarnos en el Festival de Eurovisión. En lo que se llama ahora el... Festival de Venidor. El Venidor Fest. Por no llamarle el Fest. Que no ha querido venir, que hubiera ganado. Alguien que ya lo hizo en su día, Julio Iglesias. Pero al final no. Vamos a dejar a Julio. Al final no. No sé si estaría. El Fest. El Venidor Fest. Por no llamarle Festival de Venidor. Bueno, eso ya doy esa batalla. Pero que sepas irlo bien, Juanma, para conjugar en un mismo programa la proeza y la zaga histórica de Rafa Nadal con esa cosa. Voy a tratar de hacerlo. Y entonces yo me enteré de toda esta movida porque una muchacha, una chavala, Rigoberta... Maldini. Maldini. No, Rigoberta Menchú era otra. Maldini. ¿Cuál es la familia del que era director deportivo de la Roma? De repente aparece una ministra del Gobierno de España hablando de las tetas. Yo decía, digo, bueno, nos hemos debido volver locos todos. No, no, no. Tienen miedo de nuestras tetas. Yo puse un tuit. Digo, a mí, yo no solamente no tengo miedo, sino que me encantan. Bueno, pero no sabía de qué iba la movida. Y era una movida a propósito de la canción de Rigoberta Bandini que tuve que ver. Ya no me quedó más remedio que ver. Y a mí me mola esa canción. Sí, sí. Me mola. Parece ser que al final ha ganado otra canción que también la he visto de una chavala muy guapa que canta muy bien y baila magníficamente bien que se llama Chanel. Bueno, aquí, a propósito de la perversión incluso de lo que es objetivamente bueno. Aquí eso se ha utilizado políticamente. Están los que, los de la teta, son los de Podemos y del PSOE y tal, defendiendo a esta chica que creo que ha tenido que borrar su perfil de Twitter porque la estaban matando a la pobre esta, a Chanel, que yo creo que es una canción muy bonita. Y oye, pues no, vamos a desear la suerte porque es efectivamente, estamos todos ahí. Como mínimo está en la línea de lo que ahora te reguitó. Ni siquiera en eso somos capaces de unirnos. No somos capaces de consensuar ese objetivo común, por supuesto que no. Pero ni siquiera esos nexos de unión. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, eso que tú tan gráficamente y tan acertadamente hablabas de enlace o de enganche o de pegaménico. Sí, es verdad. Tienes razón en el sentido de que si al final lo que se pretende es una canción que represente a España en Eurovision. Eso es. Pero hay precedentes. Cuando se mete el artisteo, en el peor de los sentidos, pues pueden pasar estas cosas. Es que hay un precedente en la historia, no nos acordamos. Pero yo estoy viendo a uno de los más grandes solistas que ha tenido la historia de la música española, Nino Bravo, entrando arrebatadamente en un plato de televisión, porque había tenido una actuación, había fallado el sonido, en una especie de concurso entre diferentes artistas de primera línea que pretendían representar a España en Eurovisión. Un año fue el procedimiento así. Entonces, a Nino le falla el equipo de sonido de la tele. Entonces, cuando ya han cantado los demás, vuelve y dice que quiere cantar otra vez. Se montó un jaleo espectacular. ¿Qué ayudó a que se aumentara ese fenómeno de la canción de Eurovisión ese año? Que siempre tenía su crédito, pero ese año todavía había algo más. Estoy más en este asunto por el hecho de que el Festival de Benidorm, aunque sea de una manera aviesa y con la intervención, como mínimo estupefaciente de una ministra, porque se ha querido tomar algo para entrar en un... Tendremos que jurar que hubo un tiempo en España, a principios de 2022, en el que hubo un gran rival y gran deportista, un gran rival de Rafa Nadal, que se llama Novak Djokovic, que decidió intentar jugar un torneo sin cumplir las normas, y que eso, como consecuencia de unas palabras de Rafa Nadal, en las que decía que las normas estaban para cumplirse, que habíamos sufrido muchísimo y que, hombre, que lo de vacunarse es una cosa que parece de sentido común y tal, bueno, pues a Rafa Nadal hubo un tiempo en este país, y lo recordaremos el día de mañana, y no nos lo creeremos, en el que una parte de la opinión pública, pequeña pero ruidosa, quiso matar a Rafa Nadal y convertirlo en un enemigo público. Pero ya lo habían hecho dos veces que yo recuerde. Una, los malos, doblemente malos, porque puede ser equivocado. Si hablamos de realidades históricas como España, y quien disiente de que España es una realidad histórica, puede hacerlo por egoísmo aldeano, sentimentalismo, bueno, ya está. Eso está mal. Es malo en sí mismo, filosóficamente, no hablemos del corazón. Pero cuando, partiendo de esa diferencia, hay quien se resiente y utiliza cualquier cosa de Rafa Nadal, y pasó cuando Rafa Nadal habló, en un momento concreto, de lo que para él significaba España, y desde Cataluña, los malos, malos, doblemente malos, le crujieron, y la otra con las inundaciones. Cuando la riada. Cuando las inundaciones, que hubo gente que le acusó de exhibicionismo. Es que es para darle con un calcetín sudado. Y en aquella ocasión hubo un tonto a las tres que dijo, este es un pasabolas. Sí, a ver, podemos. Este es un pasabolas, pero déjame un segundo nada más. Rápido, que te quiero escuchar a Huarte. Déjame un segundo nada más. Es que le tengo aquí que está... Pero el ministro, ¿no? Que dijo lo que era un pasabolas. No, no, no. Bueno, ayer... Diputado en la Asamblea. Ayer, ayer, con el... Déjame, déjame... Perdona, perdona un poco. Es que quiero decirte de verdad, ¿eh? Escúchame con atención, por favor. O sea, mezclar el nombre de Rafael Nadal, que es un orgullo absoluto, como deportista, para este país, para España, con lo que estamos, o estáis diciendo, con toda la buena fe del mundo y tal. O sea, que hay unos tipos, unos cuatro, cuatro y el del tambor. Caben en dos taxis los que hablan mal de Nadal. Pero, no, pero... Es que no ensuciemos una gesta... No, no, pero si no se trata... No, no, pero si no se trata de ensuciar. Yo, ayer, con el cadáver... No, no, pero déjame que diga... Chanel y el otro. No, no, pero déjame... Chanel número cinco. Ya, pero déjame que diga lo que quiero decir. Que es que ayer... No, que ayer, con el cadáver deportivo de Medvedev, aún caliente en el criófano, en la sexta salía el Ramón Espinar este buscando, no sé, una polémica... ¿Qué tal? Bueno, quiero decir que a Rafa Nadal... Es que me estás ensuciando el programa. No, esperamos... O sea, que estamos hablando de Rafa Nadal y toda la gente de Espinar. Pero déjame que diga lo que yo quiero decir. Joder, macho. Quiero decir, quiero decir, quiero decir... Porque es verdad que esto ensucia un poco el triunfo de Rafa, pero esto existe, no podemos darle la espalda. Daré mi punto de vista. No, no podemos darle la espalda. Al revés, daré mi punto de vista. Quiero decir que a Rafa Nadal le ha felicitado todo el mundo. Le ha felicitado de primera división, de segunda división, de baloncesto, del tenis, por supuesto. Toda la prensa internacional, toda la prensa mundial. Toda la prensa mundial. La NFL, la NBA, la Liga de... Salvo tres excepciones. Jaime, tres. Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad. Esos tres clubes de primera división todavía no han felicitado a Rafa Nadal. Y quiero decir lo que quiero decir, que es que me parece... Escucha, todos los clubes le han felicitado. Tú sabes, le han felicitado el Valencia y el... A través de sus redes sociales, todos. La Liga ha felicitado. No, 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 a título individual, a través de sus redes sociales, todos. Es que uno de estos equipos en la misma, me da igual. Es que están tan lejos todos de esta gesta, que nombrar precisamente los disidentes, o los que, de verdad, que yo te digo que a Duritz, si te sirve algo, a Aritx Duritz, como emblema del atleta, dijo que era un héroe... Bueno, coño, pues... Pero a Duritz, a título individual, me parece muy bien. Pero yo lo que me pregunto es, a propósito de esa reflexión filosófica de Petón acerca del bien absoluto y del mal absoluto. Rafa Nadal es el bien absoluto. Por eso. Yo no, pero no me refiero... Bien absoluto. No, hombre, vamos a ver, lo más cercano... El todopoderoso. Perfecto, pero lo más cercano al bien. O sea, que desde ahí para abajo va Rafa Nadal. El escalón inmediatamente inferior es Rafa Nadal, pero no por sus victorias deportivas, sino porque este chico tiene un comportamiento ejemplar, permanentemente. Yo no le he visto meter la pata nunca. Que une, que no se para. No le he visto meter la pata nunca. Perdón, Juan Pablo, simplemente para apostillar, y si quieres luego ya nos vamos por otros valles, pero no está mal, Jaime, que se resalte cuando todos estamos empezando los programas, todos, hasta el informativo, hasta el telediario de la UNO ayer, que tuvo una entrevista, la primera me parece en exclusiva, de Rafa Nadal. Como es lógico, todo el mundo empieza con esto. Y no está mal significar que aquel gran filósofo español, abuelo de un amigo mío, que decía, de cuyo nombre no me acuerdo, se llamaría Paco, o Pepe, que el único que no tiene enemigos es el agua caliente. Yo ya lo he contado alguna vez. Está bien. Y es verdad, es decir, que... Y la tendrá también. Que, sí, porque yo me encontré hace poco una amiga, una chica, no la conocía, pero que me dijo, yo me ducho todos los días con agua caliente, con agua fría, porque a mí el agua caliente... Pues mira, hasta el agua caliente. Lo que quiere decirse es que, y así hemos empezado, que para no querer a alguien, seguramente hay razones, pero que para no querer a Rafa Nadal, como mínimo en su exposición exterior, porque luego le conoces y a lo mejor te sorprende mal, pero en su manera de abrazar al mundo y a su patria primero, ese tío es para comérselo. O sea, que el que no le quiere es porque es malo. No, no, es por puro tacticismo. Bueno, por... Por puro tacticismo. Malo. Que os entiendo perfectamente, digo, pero coño, que ponerle en la misma... No, no sé, en la misma... Pero es que es la cosa que le existe, Jaime. Sí, pero que son cuatro y el del tambor. Es que son cuatro y el del tambor. No, no, bueno, no, no. Yo creo que hay que... No lo sé. Hay motivos para lapidar a Juanma muy a menudo. Pero hoy no. Pero este no lo creo. Bueno, dejadme que haga una pequeña pausa. Ahora en seguida, si queréis, comentamos algo más de Rafa Nadal y luego... Del partido, no hemos dicho nada. Y luego hablamos de fichajes y de fútbol y esas cosas. Claro, a mí me interesa hablar del partido. Tres y media de la tarde, aquí estamos en Fútbol de Radio con Juanma, con Ugarte, con Petón. Petón luego quiere decir algo también del balomano. Pero antes tenemos que mencionar y también glosar, porque si Rafa Nadal lleva 17 años dándonos alegrías, Artifín lleva 10. Dándonos todas las alegrías, todos los días cuidando nuestros cartílagos. No solamente con las pastillas, sino también con el ger de Artifín, que está muy, muy, muy solicitado, por lo que estoy viendo, en los últimos días. Así que Artifín es un producto estupendo, que tiene la garantía, el precinto y la vitola de los laboratorios. Mundo Natural. Y que se vende en parafarmacias, el volario, es la parafarmaciamundonatural.es y también en el Corte Inglés. Una cosa muy rápida del partido de ayer. Yo me siento, bueno, lo que queráis, me siento un absoluto, y lo he dicho, un absoluto privilegiado por ser, por haber nacido en un momento de la historia que me ha permitido coincidir con Rafa Nadal y poder disfrutar y ver sus partidos. ¿Por qué? Pues porque el día de mañana yo a mi hijo pequeño le digo, mira quién está jugando. Y entonces él me dice, Grafa Nadal. Ya le conoce. Grafa. Grafa. ¿Cuántos años tiene el pequeño? Cuatro. Me dice, ¿quién es ese? Es Grafa Nadal. Y es el mejor. Vale, perfecto. Muy bien. Es mucho mejor. Que Rafa Nadal, que Rafa Nadal. Pero, claro, yo a mí, a mi hijo, yo a mí con mi hijo me sucederá lo que, lo que le sucederá a mi padre conmigo, que mi padre me tenía que explicar quién era Bjorn Borg, porque yo no lo recuerdo. Yo viví los primeros años de mi vida, pero no recuerdo a Bjorn Borg jugando al tenis. Me gusta mucho el tenis. Entonces, el día de mañana, y habrá mucha gente que también lo experimente, habrá mucha gente que, sabiendo lo que ha sido Rafa Nadal, sienta la nostalgia de lo no vivido. Que es el querer haber vivido una época y sentir que le hubiera gustado, por ejemplo, a mí me hubiera encantado ser un cronista de boxeo en la época dorada de los combates del Garden, de los 50, 60 y 70. Ser Fernando Barillo te gustaría, ¿no? Pues sí. O Manuel Alcántara. Me hubiera gustado, pues sí. Me hubiera gustado ser como Manuel Alcántara y entonces poder escribir esas crónicas de los grandes combates en una época gloriosa y tal. Bueno, pues el día de mañana, esa época gloriosa con Rafa Nadal, esta época que estamos viviendo y que probablemente no tenemos la perspectiva histórica para poder valorarlo en su conjunto, habrá gente que dirá, me hubiera encantado vivirlo y haber sentido el privilegio que es, yo afortunadamente lo he tenido, de poder ver con los pies en la tierra batida a Rafa Nadal jugando en el Mutuo Madrid Open o haber visto a Rafa Nadal con 14 años jugando un campeonato de España en Majadahonda, en el Club Internacional de Tenis. Y yo me siento un absoluto privilegiado. Y el día de mañana, poder decir que yo he vivido esto, chico, pues para mí es un privilegio porque me he perdido otros momentos de la historia, pero este lo estoy viviendo y me siento orgulloso de ello. Me gusta mucho. ¿Cómo has empezado? Para tirarse toda una tarde. Estás con los amigos, vas a Guadarrama, a meterte copas una detrás de otra, hasta las dos y media de la mañana. De nada, Juanma. Y es un asunto de conversación. ¿Qué época, en qué época te hubiera gustado vivir? ¿Qué te hubiera gustado hacer? No nos extendamos por ahí porque nos despistamos del programa y quería hablar del balomano también. Porque lo de Rafa fue una heroicidad individual. Pero lo de una selección de balomana rota por el eje. Sin los Duseváyev, sin Morros, un montón de jugadores que es el corte generacional han dejado la selección y supuestamente era una selección para prepararse a grandes retos. No. En el primero ya se quedan a un gol de penalti y una falta no pitada al jugador del Atlético de Madrid, Joan Cañellas, que ante mis ojos, que son los de un viejo seguidor del balomano, le dan una importancia como cualquiera de los campeonatos que ha conseguido la selección española. Porque esto, en los análisis del balomano no se lo creía nadie. Lo que pasó ayer, que España estuviera en esa final y que estuviera hasta el final, hasta la última acción del partido, a punto de ganar, no se lo cree nadie. Hombre, Juan de Dios habrá echado una mano desde arriba y todo. Pues probablemente. Bueno, del partido de ayer ¿qué querías decir? quiero decir, del partido de la selección de balomano, quiero decir que la desgracia que han tenido es que todo queda absolutamente oscurecido ante el triunfo de Nadal. Claro. Pero quiero decir que suscribo de la A a la Z lo que has dicho. Me parece que es tan emotivo o más incluso lo que hacen estos chicos que parece que nos eligió Dinamarca, dijo, a ver, estos porque son, no, no, estos son, estos eran los vigentes campeones, estos eran los vigentes campeones y hubo algo de, como de rebelión porque todo el mundo daba por hecho que efectivamente Dinamarca había elegido y había dicho si nos enfrentamos a estos vamos a tener mucho más fácil el acceso a la final y ahí sí que hubo una especie de rebelión nacional de decir, oye, tenemos que ir a por estos y efectivamente lo consiguieron y luego solo la desgracia pudo impedir que nos llevábamos la medalla de oro aunque yo creo también de acuerdo contigo que esa plata es un oro también y sobre el partido quiero decir, quiero decir, yo me quiero acusar aquí en público, yo dejé de ver el partido no me puedo creer esto ¿le va la mano? el de tenis ah, tú te fuiste no me fui porque me iba me iba y volvía con el 3-2-40 no me fui en un set me iba y volvía no me fui en un set y fue clave en la victoria pero yo fue clave que yo me fuera en ese set no nos maté estábamos tú y yo cuando íbamos 2-0 no, pero ¿sabes por qué? te lo voy a decir yo con el 2-0 me fui porque no quería sufrir es que para mí Rafa es como si fuera de mi familia yo estaba viendo que no estaba jugando bien que no tal que el otro que el otro no fallaba que el otro no fallaba que era efectivamente como he oído que era una máquina rusa de destrucción que era una especie de cirujano que ponía la bola y yo no quería sufrir y sin embargo luego ya claro luego ya era portador de buenas noticias porque mi madre estaba haciendo la mujer la comida y Rafa ¿pero qué le pasa a Rafa? ¿pero por qué Rafa? mi madre mi madre y yo iba a la cocina y le decía mamá 2-1 mamá 2-2 le ha empatado dice pero ¿cómo es este chico? esto es tremendo y tal pero hubo un momento en el que yo dejé de ver el partido porque pensaba que no había ninguna posibilidad o sea que me ha dado otra lección más cuando decimos todos los lunes cuando gana un torneo de Rafa Nadal y ahora ¿qué decimos? pues yo puedo decir que me ha vuelto a dar una lección yo estoy convencido de que tuvo mucho que ver que justo coincidía con el final del segundo set me fui a misa de 12 y media y a la vuelta a pedir no pero a sentir la relación yo creo que directamente hay ese cambio en ocasiones hay que dejar de ver un juego cambiarse de sillón esas cosas intervienen directamente ya sabes lo que tienes que hacer petón con los partidos del Atleti a partir de ahora en el desarrollo del partido si pudiera hacerlo macho y otros del Huesca sobre todo más y del Madrid porque tú eres madridista sí madridista te digo una cosa petón sí o no pero otro día lo dije digo petón es del Madrid pero que te gustaría muchísimo o sea que no tenéis de verdad demasiados elementos como yo y que te gustaría lo sé al contrario a mí me gusta porque como efectivamente esto es una dictadura vamos pasamos por encima a mí me gusta que para uno que hay coño que sea un tipo con el que se pueda discutir y que a veces incluso y que a veces las menos incluso salga el vencedor del debate dejadme que diga una cosa sobre el Big Data que antes de empezar el partido no no después no no antes de empezar el partido antes de empezar dijo 64 36 y después no hombre fíjate después del segundo set dijo 99 1 96 4 96 4 4% y ahí frente a la cifra me gusta mucho eso impredictiva el alma de Rafa Nadal el alma derrota que es lo que muchas veces le decimos y le decís a nuestro amigo el ingeniero a nuestro amigo Pedro en el chiringuito cuando sale con el Big Data que el alma pesa más cuánto pesa el alma cuánto pesa el alma cuánto pesa el alma estás haciendo el comentario de esta noche cuánto pesa el alma dime cuánto pesa el alma 21 gramos 21 gramos que es equivalente a miriadas de toneladas exactamente lo mismo miriadas de toneladas el alma el alma pesa siempre más que el Big Data de todas formas Ugarte yo no me moví yo tampoco yo igual que tú yo tampoco no me moví no me moví mira escucha con Berrettini me levanté a las 5 de la mañana para estar tengo la sensación de que debo de estar o sea es lo mínimo lo mínimo que tengo que hacer por este chico y cuando estaba medio muerto arrinconado como Rocky Balboa ante Iván Drago en Rocky 4 estaba ahí y te digo pues yo voy a estar aquí a morir contigo porque estaba con esa dignidad porque es que no todo es la victoria la cultura de la victoria se pierde más que que se gana y los que están a veces demasiado acostumbrados a la victoria no quieren sufrir y se puede sufrir y se puede acompañar a aquel que está dándolo todo porque no se le puede decir nada porque otra cosa es de los que se van de los que dicen entrego el partido entrego no sé qué son muy superiores dónde vamos no 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 es que ese mensaje es tan importante o más que la propia victoria porque yo creo que si tú ganas fácil y es una exhibición como cuando ganó el Roland Garros a Djokovic que lo pasó por encima y tal bueno pues disfruta por supuestísimo otro gran título otro gran rival pero bueno no sé pero cuando se gana sí de esa manera sin rendirse hasta el último momento cuando acariciaba el triunfo con el último 5-4 y le levanta el ruso que jugó que jugó como vamos yo creo que es el heredero este chico del Big 3 me parece que es el que más condiciones tiene y de cabeza y de todo es Danil el terrible fíjate que yo cuando acaba el partido luego por la tarde me pongo a repasar me gusta ver las ruedas de prensa y las declaraciones porque ya los jugadores ya están más bajos de pulsaciones están más tranquilos me pareció muy emotivo y lo dijo porque quiso porque nadie le preguntó por ello Medvedev en la rueda de prensa explicó lo que ha sido o lo que fue su trayectoria durante todos estos años desde que él con 6 años coge la primera vez una raqueta y empieza a jugar pequeños torneos en Rusia y empieza a crecer poco a poco juega challengers juega torneos locales por cerca de Moscú explicaba y siempre movido por lo que representaba para él el sueño de un niño que deseaba llegar a lo más alto posible a la cumbre del deporte y él explicaba y es una explicación larga 4 minutos merece la pena la verdad es que es conmovedora él explicaba que ese niño ayer que nunca había dejado de soñar dejó de hacerlo y dejó de hacerlo ayer en el partido cuando acabó el partido y que dejó de hacerlo porque se dio cuenta de que ya los sueños como que no tenían tanta importancia y que él lo único a lo que aspiraba era a disfrutar el tenis para darle a su familia y darse a sí mismo lo mejor que lo mejor que tuviera pero que ayer ese niño despertó despertó del sueño en el que había estado desde hacía 6 años eso llega tarde o temprano yo creo que llega y me pareció muy emotivo bueno llega no o sea ha ganado 6 meses 6 meses un abierto de Estados Unidos a Djokovic nada menos no pero lo que me extraña es que haga coincidir ese sentimiento suyo en concreto con el partido de ayer algo le ha pasado en el partido de ayer porque a John McEnroe también de repente le preguntaron un día y él lo explicó él dijo para mí dejó de tener sentido pasar bolas a través de una red cuando tuve mi primer hijo y entonces ahí como que te desconectas como que pasa a un segundo plano ¿el qué? Medvedev ¿dónde dice Medvedev? en la rueda de prensa justo después de que se siente Rafa Nadal o antes no sé quién entró antes pero lo primero le preguntan Daniel ¿cómo te sientes? y entonces él explica y dice voy a contar una historia y luego cuando le quieren repreguntar los periodistas medios de comunicación sobre la historia que acaba de contar por qué ha dejado de creer ese niño por qué ha dejado de soñar dice no voy a responder a ninguna de las preguntas que me hagáis la rueda de prensa dura a media hora le hacen preguntas de todo tipo no contesta ninguna pero esos cuatro minutos los deja ahí me parece bastante maleducado a ver Daniel está un poco majara hay que reconocerlo sí, sí me parece un poquito maleducado no es eso no, no, no no responde a ese no responde a ese arquetipo lo puedes ver de dos maneras una mala y otra buena la mala que eso es una insidia poética es decir me han robado mi sueño en este torneo me he dado cuenta de que pasan muchas cosas y no sé qué se puede interpretar de ese modo y otra directamente me ha pasado y lo digo de un modo distinto a como lo dijo Federer lo que le pasó a Federer precisamente con Nadal cuando se pone a llorar en Wimbledon y dice fue en Australia en Australia también en Australia en aquella época final no, yo creo que fue en Wimbledon cuando dijo esto me está matando en Australia en Australia en Australia bueno Federer Federer, sí con Rafa que dijo esto me está matando porque Rafa le destrozaba en una superficie en otra mira yo veo no sé Jaime a ver qué te parece esto que te voy a decir igual es una gran chorrada que es probable viniendo de mí quiero decir que me parece que existen puntos de conexión comunes entre Muhammad Ali y Rafa Nadal en el sentido de que no en el sentido no en el sentido de que no pero Muhammad Ali era era histriónico delante incluso de los medios y en su puesta en escena en el cuadril no, no, pero termina en puntos de conexión termina, termina claro era evidentemente negro y este es blanco es una tontería no te he escuchado perdóname afortunadamente católico apostólico y romano pero Ali también como Nadal yo creo que es un poco un destructor de 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 jugadores ah sí claro claro sabes o sea Medvedev ayer si le gana a Nadal está con 2-0 y Medvedev pasa a ser el número uno del mundo por delante de de Novak Djokovic ¿vale? lo era y como que de repente le despierta del sueño Rafa Nadal que es un tío que está a punto de cumplir los 36 y que está no con el agua al cuello es que el agua ya le llega que hace que hace dos meses que hace dos meses no no perdona perdona no hace dos meses no tres días antes de ir él tiene COVID el COVID que tiene él es malo porque no es asintomático es un COVID pesado es verdad no es asintomático es un COVID tú lo has pasado él tiene fiebre malo y le he oído a Tony Nadal decir que tres días antes de ir a Australia no de ir a Australia de saber si iba a poder viajar llama a su hijo al hijo a su primo para cruzar unas bolas para ver al hijo de Tony sí pero que no sabía si iba a poder ir al torneo porque no no se encontraba y gana el puñetero abierto de Australia estamos ante un genio él no lo ha contado como si ha hecho Medvede pero Rafa hace tiempo que se dio cuenta y lo está llevando al máximo incluso a la aplicación inteligente de lo que tiene que hacer en cada partido cambiar el saque liftar más que ya no juega un partido más sino un partido menos cada vez así es él lo sabe claro él lo dice ayer cuando ni se tira se queda de pie diciendo es que mandar un mensaje de esos Rafa ¿qué has hecho? es que él lo dice ayer es que antes cuando tenía 18 19, 20 yo sabía que si tenía un mal día o un mal partido o una mala final iba a tener muchas oportunidades dice ahora ya no sé porque es verdad que no lo sabe si esta va a ser la última os voy a decir una cosa yo creo que Rafa les va a dejar a los nuevos chicos sobre todo a mí me parece que Daniel es el más el que mentalmente porque es Berez bueno veremos al Caracel que tiene 19 que tiene 5 años 6 años menos que me ve ¿quién? Carlos Alcaraz ah bueno sí eso es el de los nuestros cuidado a lo que voy de los que están un poquito ahora clasificados en el top 5 y de estos del tenis que si algo es la enseñanza así como va a quedar a lo mejor pues la elegancia tenística insuperable de Roger Federer o también la gran competitividad pero un poco de soberbia del serbio de Novak Djokovic lo que va a quedar de Rafael Nadal es la fuerza mental el no me voy a caer no me voy entonces hay un momento ahí que cuando tú le estás matando a palos que tiene esa analogía es verdad con el boxeo cuando bueno Foreman contra Aliri y le metía esos mandobles y Foreman decía pero si yo ejecuto pongo cada vez que meto una mano pongo familia de luto ¿cómo es posible? y le hago el reposo luego que para eso era pastor eso es entonces eso es lo que yo creo que sí que transmite Rafa Nadal que es como indestructible mentalmente me vas a tener que ganar pero vas a tener que morir aquí chico que lo sepa y entonces hay un momento que el otro dice pero nada hacía prever es que ayer la sorpresa es porque nada hace prever nada hace prever que va a resucitar es que si en el primer set ya es igual en el primer set ahora comentar en el primer set es verdad que le pasa por encima al ruso en el segundo set lo compite y en el tercer set Rafa empieza a cuando nadie cree empieza y ya se veían algunas cosas los peloteos eran más largos el ruso era menos preciso eso es el ruso falla con el revés cosa que no había sucedido hasta entonces etcétera pero yo dentro de todo lo que lo que es Rafa Nadal a mí que es que además desde que empezó su carrera tiene que jugar y esto lo ha explicado él muchísimas veces porque tiene el escafuy desde el pie lo tiene roto lo tiene partido por la mitad él ha dicho que eso no tiene que sabe que no tiene no no que no tiene solución no hay solución pero desde entonces y fijaos lo que supone esto petón petón sí 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 con el escafuy desde el pie si lo tiene roto lo tiene partido por la mitad no tiene solución no tiene solución entonces va a tener lo único lo mío mis operaciones van a ser una tontería si quiere seguir jugando algo como yo y luego el fútbol mil años después déjame que concluya lo que que va a pasar 18 veces por el quirófano porque tendrá la cadera la rondilla no no pero es que ahí voy precisamente el escafuy del pie lo tiene roto perdona perdona en este momento pero espera un momento que acabe Artifin entonces Artifin ya lo hemos recomendado es que tengo que decirlo yo bueno pues ¿qué vas a decir rápido? no tengo que decirlo que es que I need you Artifin lo que Rafa nada le explica lo que Rafa nada le explica es que la única solución porque a él le dijeron Rafa no vas a volver a jugar nunca más al tenis y tenía 20 o 21 años nunca podrás volver a jugar la solución que encontraron fue colocarle unas plantillas que uno de los pies el pie donde tiene rotores cafoides le hace tenerlo completamente no apoya no lo apoya libera la presión pero claro todo eso le genera una inestabilidad en el cuerpo entero tú imagínate Petón lo que es jugar toda tu vida con una plantilla si yo tengo roto el ligamento de Lisfran por una entrada de un tipo de Iñaki del español desde que tengo 24 años y eso provocó que me tuvieran que operar de la cadera del otro pie el pobre Rafa tiene que estar jugar cuando tú juegas al fútbol o haces cualquier ejercicio con una arruga en el calcetín ya estás incómodo imagínate jugar con una plantilla que te obliga a tener el pie colocado ¿tú no notas que cojea de la pierna izquierda cuando corre no pero cuando anda así Rafa cojea de la pierna izquierda yo no sé si cojea a veces como no quiere pisar las líneas de la pista por el superficie su podólogo el de la ortopedia es un fenómeno no no es impresionante y se ha sobrepuesto a todo eso porque y lo explica él eso me ha generado no solamente el problema en el pie sino me ha generado problemas de rodilla problemas de cadera problemas de espalda o sea en fin es un crack es un crack es un crack no hay más es que es un crack un auténtico fenómeno que vamos a decir de Rafa si es que tenía que ser escucha y lo ordenadito que es como deja la toalla y tal y las botellitas eso es ya lo sé coño ya lo sé y se tira del pantalón por detrás son recursos mentales le ayuda a ser y lo que suda el muchacho le ayuda a ser ordenado le ayuda a ser ordenado me parece que en su vida personal tiene que ser así tiene que ser así está siendo también la demostración del cambio biológico de los atletas cada vez mayores en todos los deportes empezó en la NBA sí pero Rafa está a punto ya de sí pero que pero que con 36 años exacto sigue ganando gran slam claro claro y con y ayer me ve desde al final estaba liquidado y Rafa estaba liquidado mentalmente sobre todo sí pero pero el fisio pero el fisio no fue hacerle una manipulación mental fue a mirar los aductores cuidado y Rafa para adelante de pie no se sentaba de todas formas si Rafa no está rayando al máximo nivel ayer y el ruso ve un resquicio por el que volver a meterse Rafa no gana la final pero sin ninguna duda fue la identificación de lo que estás lo bonito es que es lo que os decía yo eso es lo bonito que gana a un tipo que hasta la última bola con el 40-0 fue a muerte por la última bola eso es lo bonito Jokovic tampoco me emociona bueno con quién hay que hablar Jokovic no te emociona porque yo creo que Jokovic es un jugador emocionante mucho más es muy bien vibrante hombre que no te emocionara Vilander que nos tenemos Carson que de volvía se ponía al final Betón ¿con quién hay que hablar para que Rafa Nadal sea patrimonio mundial inmaterial de España patrimonio de la humanidad y que eso ya no nos lo toque nadie y nos lo respeten esto hay con la Unesco me imagino algo así hay que hablar pues habrá que hablar con ellos yo creo que con Rufián que es amigo de Juanma Juanma Rodríguez está tuiteándose con Gabriel Rufián que es amigo pero está muy bien llevarse bien es fantástico mi amigo Gaby que me ha mandado un mensaje y luego disiéntese en lo que quieras mi amigo Gaby que bien os lleváis Juanma esta noche a las 11 te escuchamos hasta luego un abrazo fuerte un cuarto abrazo para todos otro para ti Betón hasta luego llega Luis Herrero gran afición al tenis no sabemos si hablará hablará de Rafa era una de las estrellas del tenis castellón Luis lo bajemos quizás un poquito la respuesta pregunta en castellón meter Rafa Nadal y Luis Herrero en tenis en la misma frase es un poco a lo mejor también una exageración pero bueno se quedan con Luis adiós Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente 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 de una televisión diferente